Dios los bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme, para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles otra receta. En esta ocasión hemos preparado unos deliciosos bolis de fresas con crema, una receta deliciosa. Ahora si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a necesitar medio kilo de fresas bien lavadas y desinfectadas, divididas a la mitad. Dos tazas de crema para batir, media lata de leche condensada o cantidad al gusto, dos litros de leche de vaca y esencia de fresa, es opcional y cantidad al gusto, y bolsitas para bolis. La mitad de las fresas las vamos a poner en el vaso de la licuadora, la otra mitad las vamos a picar. Vamos a añadir la leche condensada. La crema para batir o crema para montar. Unas gotitas de esencia de fresa. Y llevamos a licuar. Una vez ya bien licuado, agregamos la mezcla en un recipiente. Y añadimos el resto de la leche. Mezclamos muy bien y verificamos el sabor. Si le hace falta más leche condensada, se la añadimos. La fresa picada la vamos a poner en las bolsitas directamente. Y así vamos a hacer con todas las que vayamos a utilizar. Una vez que terminamos de poner la fresa picada en las bolsitas, le vamos a añadir aproximadamente una taza. De nuestra mezcla. Y amarramos. Así nos queda. Y de vez en cuando vamos a mezclarla para que se integren bien los sabores. Y de vez en cuando vamos a mezclarle. Ok, aquí ya terminé Me salieron 15 piezas Ahora los vamos a llevar al congelador Toda la noche Ok amigos, aquí los bolis Ya están bien congelados Ya están listos para disfrutar en familia Y de verdad que están Deliciosos Si ustedes los quieren hacer para vender Les aconsejo que usen solamente La mitad de leche Y la mitad de la crema para batir Para que su inversión no sea mucha Y de verdad que están Riquísimos Y bueno pues espero que esta receta Les haya gustado Si les gustó no olviden de darle like Suscríbanse si no lo han hecho Y si Dios lo permite Nos veremos en el próximo video Que Dios los bendiga